Este martes 8 de febrero del 2022 a las 13.09 horas se reportó un incendio por la calle Ejido entre Independencia y Corregidora. Ciudadanos informaron que se estaba quemando llantas y plástico de un taller servicio mecánico de diésel. Al lugar llegaron elementos de seguridad pública, vialidad y bomberos quienes sofocaron el fuego para evitar severos daños o pérdidas humanas. El oficial del departamento de bomberos Marco Antonio Chacón dijo desconocer el daño causado pero si hubo contaminación al ambiente. Mencionó ser un problema que continuamente se registre en Tecomán con la quema de llantas y plástico. A pesar de no tener manera para realizar un peritaje y conocer las causas de los incendios detalló que el 70% de los incendios son ocasionados por quema de llantas y plástico. El ¿A qué hora recibieron el reporte ustedes? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué pasó? A la 1.9, el cual en ese momento se pide autorización para salir al comandante con la autorización positiva. Al llegar nos percatamos del incendio llantas, plástico, que fue lo mismo que reportó la ciudadanía. Y se trató de combatir. El daño, la verdad, se desconoce. No se sabe prácticamente qué ha ocasionado eso. El problema aquí fue la contaminación prácticamente que hubo hacia el ambiente por la quema de llantas. Y es el problema que hemos vivido continuamente, tanto en este tipo de almacenes, como también hay veces que hasta en casas y otros baldíos, donde hacen quemas y el cual se les sale de... ¿A quién te coman? O sea, ¿ese incendio probablemente fue provocado? Mira, no podemos decir que haya sido provocado. O lo caliente del sol. Podemos decir que haya sido la temperatura solar, probablemente era un corto porque bajaba un cable. Entonces también podemos decir que fue un corto. Pero la verdad prácticamente por eso siempre decimos en los incendios que no se sabe. No tenemos la manera de hacer peritajes. Y siempre prácticamente es un incendio que no sabemos cuál es el motivo que se haya creado. ¿No tienes un dato más o menos de cuántos incendios hay al mes, por decir, de este tipo de temas? Eh, datos así, un aproximadamente, lo voy a decir anual, anual aproximadamente es un 70% de incendios ocasionados o cuando estamos dando referencias que son llantas y plásticos. Porque aparte como de este almacén, hay también lotes valiosos donde hemos acudido y prácticamente esa es la quema principal. ¿Se ha salido de control alguno de esos incendios? ¿O hasta ahorita todo lo han llegado a tiempo? Ya hemos llegado a tiempo, hemos llegado a tiempo, este, hay veces, un ejemplo que los rancheros hacen quemas, este, y se les da recomendaciones que las quemas prácticamente las hagan en la noche. ¿Por qué? Porque el viento, no hay varias variaciones del viento, entonces no puede hacer, no puede provocar que se salga del control. Entonces nos han escuchado los rancheros, este, igual junto con Plano Civil, nos han escuchado que las quemas prácticamente se hagan en la noche. Ahorita no hubo mucho viento. Ahorita no, gracias a Dios, no hubo mucho viento, porque si hubiera habido, este, hubiera provocado mucho viento, hubiéramos provocado la pérdida de Don Kyler, como en este caso. La radiación, que estaba algo puertecita cuando llegamos, pero gracias a Dios, este, se pudo controlar, al igual tuvimos un tanque de aire, este, se trató de enfriar, para que no provocara, este, alguna, máxima concentración de aire en el tanque, para tonar o algo, entonces se logró, este, controlar prácticamente todo, sin daños más materiales, ni pérdidas humanas. ¿Prácticamente cerca también aquí de las oficinas de ustedes? También, pero es lo bueno que estábamos cerca aquí de lo que es la base principal de nosotros. ¿Cómo te llaman? Marco Antonio Chacón, sí, oficial de aquí del departamento de Bomberos. Gracias, Marco. Informó para Noticieros Ávila Briseño, Blog del Alacrán, Periódico CDI Noticias, Néstor Raúl Ávila Martínez.